El fercherel es un compuesto químico orgánico que se produce a partir de la hemicelulosa, una sustancia presente en la madera y otros materiales vegetales. Aunque el fercherel se utiliza en diversas aplicaciones industriales, su producción y uso pueden tener impactos negativos en la naturaleza. Uno de los principales problemas asociados con el fercherel es su potencial toxicidad para los organismos acuáticos. Si se vierte en cuerpos de agua, puede causar daños a los peces, los invertebrados acuáticos y otros organismos que dependen del ecosistema acuático. Además, el fercherel puede persistir en el medio ambiente y bioacumularse en los organismos, lo que significa que puede acumularse a lo largo de la cadena alimentaria y tener efectos perjudiciales en los niveles superiores de la misma. El fercherel puede causar daño en la naturaleza debido a sus propiedades químicas y su potencial para contaminar el medio ambiente. Algunos de los aspectos específicos del daño causado por el fercherel incluyen Contaminación del agua. El vertido de fercherel en cuerpos de agua puede ser perjudicial para los organismos acuáticos. El fercherel es tóxico para muchos peces, invertebrados acuáticos y otros organismos que dependen del agua para sobrevivir. Puede interferir con su sistema respiratorio, dañar sus órganos internos y afectar su capacidad de reproducirse y sobrevivir. Deoacumulación, el fercherel puede persistir en el medio ambiente durante un periodo prolongado y puede acumularse en los tejidos de los organismos a lo largo de la cadena alimentaria. Esto significa que los organismos que consumen fercherel o se ven expuestos a él indirectamente pueden acumular cantidades cada vez mayores de este compuesto en sus cuerpos. La bioacumulación puede llevar a concentraciones peligrosas de fercherel en organismos superiores de la cadena alimentaria, lo que aumenta los riesgos para su salud y supervivencia. Contaminación atmosférica. Durante la producción y el uso de fercherel, se pueden liberar gases y vapores contaminantes en la atmósfera. Estas emisiones pueden contribuir a la formación de smog y a la degradación de la calidad del aire. La exposición a estas sustancias puede ser perjudicial para la salud humana y también puede afectar a los ecosistemas terrestres circundantes. Impacto en la biodiversidad. La contaminación del agua y del aire causada por el fercherel puede tener un impacto negativo en la biodiversidad. Los ecosistemas acuáticos y terrestres pueden sufrir daños, lo que puede afectar la salud y la supervivencia de las especies que dependen de ellos. La disminución de la biodiversidad puede tener consecuencias significativas para el funcionamiento de los ecosistemas y la estabilidad de los mismos. En general, el fercherel puede tener efectos dañinos en la naturaleza si se libera sin control en el medio ambiente. Por lo tanto, es esencial que se adopten medidas adecuadas para evitar la contaminación y garantizar que su producción y uso se realicen de manera sostenible y respetuosa con el entorno natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!